En el día de hoy nos pasaremos Minecraft con los compas, pero estamos encerrados en un hormiguero muy chiquito. Esto significa que tendremos que explorar al máximo el terrario para sacar todos los recursos y poder llegar hasta el Nether chiquito. Y el N chiquito donde tendremos la batalla final contra el Mini. ¿Reina hormiga? ¿Chiquita? Reina hormiga de Final Boss, chiquito. Bien, chiquitos amigos míos, pues comienza el desafío. Aquí tenemos una maqueta del hormiguero. ¿Qué pasa? ¡Una maquetita! Está guay, ¿eh? ¡Entremos una vez! Así que recordadnos, ¿qué haces dentro del hormiguero? ¿Qué ha hecho? ¡Joder mío, soy chiquito! Gente, gente, a ver, a ver, a ver, que no me explica bien. Que el hormiguero en el que tenemos que pasarnos Minecraft no es este. Esta es la maqueta. ¡Este es el hormiguero! ¡Chan, chan, chan! ¡Voy, voy, voy! ¡Hola! Chicos, ya somos chiquitos. Estamos encerrados en un hormiguero y para escapar de aquí tenemos que pasarnos Minecraft chiquito. ¡Chiquito! Lo bueno es que tenemos spoilers. Por ejemplo, aquí en la maqueta puedo ver que abajo de nosotros hay una Minecraft con diamante. Y por aquí, fijaros que tenemos el poderosísimo Stronghold, ¿eh? Estos son, son spoilers, son spoilers, chicos. ¡Mycrack te mueves chiquito! Sí, estoy, estoy chiquito, hay que cuidarme. Aquí hay una vaca. A ver, ya salgo, ya salgo. A ver, lo primero es lo primero, chicos. Eh, hay que conseguir comida. Por suerte he observado en la maqueta que tenemos, oh, sí, un huerto. A ver, ¿qué os gusta más? Hacemos, hacemos las patatas. Yo creo que las patatas es la mejor comida, ¿no? El Facebook Minecraft. A Raptor le gusta las zanahorias. A bueno, a Raptor que como zanahorias. Yo de momento voy a hacer el pan que es lo más rápido. Yo dejo cocinando, yo dejo cocinando las patatas. Déjame la misma. Yo confío en que esto lo podamos hacer rápido. Eh, por eso de que como el mundo es chiquito, pues será fácil, ¿no? Encontrar el Stronghold, las, las... ...del nether, todo. Y los mobs sean chiquitos. Sí, sí. Y de hecho, mira, espera, espera. Tengo un life hack. Ah, que nos hemos acabado la comida del huerto. No pasa nada. Por aquí tenemos un poquito más. ¿Verdad que sí? No, no, no. Esto no vale. No vale entrar en la maqueta, la verdad. Sí, vale, sí, vale. No, 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 no vale, no vale. Bueno, pues voy a... Dejadme la maqueta tranquila. Víctor, sal de ahí. Vale, venga, salgo. Vamos, sal, 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 sal. A ver, los segundos, los segundos. Hay que hacer herramientas de ma... Que me ayuda a replantar. ¡Uf! Pero, espera, que Raptor ha sido propiedad de su vida útil. ¡No, veis! Ha sido útil. Iba a ir yo por la madera, pero... Te he dejado un tocón aquí, ¿eh? Casi lo que tú ves. Toda la madera le he utilizado de forma súper eficiente. La he puesto a quemar para poder vender la comida. No, 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 loco, loco, loco. Hay que hacer herramientas, que hay que... Puedes pillar carbón. No, es verdad, que no está quemando aquí. Bueno, a ver, creo que tengo suficiente madera igualmente. Y, veis, por si acaso voy a replantar, ¿eh? Hay que replantar. Y si no, ya puedo de la maqueta. A ver, pensar que vivimos en un ecosistema muy chiquito. Si no cuidamos bien esto, nos quedamos sin recursos y nos vamos a la chucha. Ah, está plantando las zanahorias. Zanahorias, claro. Pero planta trigo, para eso planta trigo, que se recoge más rápido. Ya te digo, Rodrigo. ¿Yo qué hago, Mike? ¿Eh? ¿Qué hago? Pues, consigue madera, estamos en la fase de conseguir madera. A ver, me voy a hacer ya la... A ver, si quieres te hago un pico de madera, hago un par, ¿vale? Y me ayudas a buscar los primeros recursos. Si es para conseguir madera, me un hacha mejor, ¿no? No, 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 hombre, te vives conmigo a la mina. Como buenos compañeros. ¡Deja la casa tranquila! ¡Deja la casa tranquila! ¡Mira! ¡Has hecho conmigo a madera o no me ha hecho conmigo a madera! ¡De los árboles! ¡Ya, ya, ya! Pero espera que si vais a la mina, si vais a la mina, podéis mirar aquí dónde están los diamantes, para no perder tiempo. Sí, 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 sí. Sí lo he visto antes, pero fíjate mi pico, fíjate mi pico. Es verdad. Lo tercero, lo tercero. Necesitamos piedra, el carbón y... Uy, qué miedo la vaca. Lo acabo de encontrar todo, lo acabo de encontrar todo. Aquí está la mina. ¿Qué? Aquí está la mina, mira. Vale, 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 está. Te tengo una misión, Víctor. Necesito que hagas una granjita de vacas si eres de estrigo, toma. ¿Pero que yo en serio me vais a dejar aquí con las vacas? Es que no necesitamos tantos. ¡Pero que qué asco! Si tú eres vegano, si te encanta lo de cuidar a los animales. ¡Es verdad! ¡Ah, que es enorme la mina! La mina no es nada chiquita, ¿eh? Pero existe de todo la mina. A ver, a ver, lo cuarto es lo cuarto. Hacemos pico de piedra y ya pillamos el hierro, ¿no? Pero mina, qué idea de hierro hay. Pero mina, qué pedazo de mina. Ay, me está haciendo mal el pico. Pero ¿cómo eres tan malo? Hame una miranda. ¡Eh, diamantito! ¡Diamantito! Es que ni me voy a hacer armadura de hierro, ¿eh? Directamente me voy a hacer el pico. Y ya con el pico voy a por el diamante que había por aquí. ¿Qué es esto? ¡No, no, 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 no! ¡Compártelo! No, mira, que esta MySap es un laberito. Creo que me voy a quedar estricto picándola. Cambio un diamante por patatas. Te las tengo a salas. ¡Ah, salas! Venga, dame, dame, dame. Dos diamantes, todos tus diamantes, ¿vale? No, te doy uno y que así me llega para hacer uno. ¿Pero cómo que uno? ¿Tío, qué estimo? Oye, ¿oís eso? ¿No oís arañas? Es verdad. Sí, hay arañas cerca. Hay que hacerse... Me voy a hacer una espada, me voy a hacer una espada que esto es peligroso, ¿eh? Dame un diamante, dame. Raptor, raptor, dame un diamante. No te lo divente. Le falta un diamante. Tío, si has picado 200.000 diamantes, ¿cómo no vas a tener? Claro, lo he hecho con la pica de piedra. Esto... ¡Ay, Dios! ¡Ya vuelves a ser un inútil, Raptor! ¡Ya vuelves a ser un inútil! ¡Ja, ja, ja! Madre mía, me lo maravillé. Raptor, Raptor, me cago en ti. O sea, en serio. Me he hecho con un pico de piedra. Es que lo mato. Es que es para matarlo. O sea, esa no me la esperaba, ¿eh? La verdad, o sea. Ha sido un golpe muy duro para mí. Raptor, me he castigado sin diamante. Vale, yo voy bien. Necesito uno de hierro para hacerme un escudo y con eso voy feliz. Toma, ya sé por qué huele a arañas. ¿Por qué? ¿Por la mineshaft, no? ¿Hay arañas de cueva o qué? Sí. Hay un respado ahí. Oye, habría que pillarte la araña para hacer algo, ¿eh? No, ve tú, ve tú, ve tú. Sí, ya voy, ya voy. Ah, mira, aquí está. ¡Eh! ¡Hay un cofre, hay un cofre, hay un cofre! ¡Ábrelo! ¡Uh! ¡Liamante! ¿Qué tienes? ¡Eh! ¡Hierro, hierro, hierro, hierro! Ah, hierro. Sí, pillarlo, hacer los escudos y cosas. ¡Oye, oye, 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 oye! El oro, el oro, el oro. Para cuando lleguas al nether. Que no nosotras que los termos. Tienes que haceros botas y cosas. Yo tengo ya la corona. Vale, voy a picar este spawner antes de que se haga el... No sé por qué no sale ninguna. Ah, porque hay luz de fuera. Pues no sé, estarán aquí detrás de... A lo mejor hay algo por aquí, a ver. ¡No piques nada! ¡Uh, diamante! ¡Joda! ¡No, no, Raptor, tú no piques el diamante, ¿eh? Ya tengo pico de hierro, no te... ¡Ay, me he quedado atrapado! No, me da igual, no piques el diamante. Ya me lo quedo ahí. ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Eh! ¡Esto es bueno, esto es bueno! ¡Mira! ¡Uh, por el fin! Para ir al Nether, para ir al Nether. La suerte está muy baja. Que nos vamos al Nether así nada más empezar, ¿eh? Nos falta lava. Al Nether ya. A ver. Toma esto. ¡Ahí está! Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Vale, 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 chicos. Ya tengo el mechero. A ver, ¿quién me acompaña al Nether? El Nether va a ser peligroso. ¿Vamos todos juntos? No, 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 yo no voy. ¿Por qué no? Bueno, pues cuídate. Alimenta, alimenta a las vacas. Pero si eres el que más armadura tiene, ¿no? No seas cobarde. ¿Qué dices? Es verdad. ¡Qué tío! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Pesados. Vamos, 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 vamos. Venga, vamos, vamos, vamos. A ver cómo están las vacas. Pero, tío. El Nether va a ser muy útil. Has puesto las vacas. Les te has dejado la verja abierta. Y las ha puesto encima de nuestros cultivos. Se están escapando. Venga, vamos, vamos, vamos para el Nether. ¡Vamos, el Nether, vamos! Sí, pero que te falta esto, loco. Que el cubo lo tienes que poner aquí. Ah, vale, vale, vale. Chicos, hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Recordad que el Nether está lleno de peligros. Si os queman, tenéis aquí agua, ¿vale? Salís y... Vale, vale, vale. ¡Oh, vale, aquí está! ¡Están puertas abiertas, chicos! ¡Hala, hala, que es igual! ¡Es igual de chiquito! ¿Qué es esto? ¡Pero, tío! ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! Vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver, creo que ahí puede haber un spawner de blazes, puede ser, ¿no? A ver, a ver, aquí, 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 aquí. ¡Cuidado, ahí! ¡Hay blazes, hay blazes! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! Vale, lo ponen... ¡Oh, ahí! Me estoy quemando. ¡Ahí, lo tenemos, lo tenemos! ¡Espérate, soplo! ¡Soblo! A ver, realmente, no necesitamos muchos ojos porque sabemos dónde está el Stronghold, ¿no? ¡Ah, claro, es verdad! Solo necesitamos los justos. Claro, lo justo. Bueno, y si nos falta alguno, podemos volver. Yo voy a pillar una barra más y ya. Vale, aquí, aquí, aquí. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí! ¡Vale, yo tengo dos, yo tengo dos, yo tengo dos! ¡Retirada, retirada! Y necesitamos también a Senderman, chicos. ¡¿Qué?! ¡¿Quién ha pegado el cerdo?! ¡¿Quién ha pegado el cerdo?! ¡Nadie, tío! ¡Se os temba! Por un momento se han cabreado, ¿eh? ¡Pues sí, yo! ¡Que no! ¡A ver, espérate, espérate! ¡Faltan los Enderman! ¡Fum! ¡Ve! ¡MORÍ! ¡Ja, ja, 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 ja! Tenemos para hacer cuatro. A ver, voy a empezar con este. Yo voy a darme la barra, Mike. Ahí está. Bueno, pues, ¿no le hemos jugado eso? Otros dos para de Blaze. Igual no nos da para... ¡Eh! ¡Que tengo otras dos! ¡Ah, vale, vale! Bueno, a ver, ya, ya con esto nos da para hacer ocho ojos. O sea, muy mala suerte sería que no podamos... ¡Pero, espérate! ¡Faltan Ender Pearl! Pues no hay bioma aquí de Enderman, ¿no? ¿Qué dices, tío? ¡Eh, mira! Hay una Bastion ahí. ¡Ah! ¡Una Bastion chiquita! Vale, vale, para traer con los cerdos, ¿no? Yo tengo oro. Tengo oro, gente. Dame, 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 dame. Cuidado, Mike, que es un piglet. ¡Eh! ¡Cuidado! ¿Eso es enojao? ¡Que tienes que ponerte oro! ¡Que tienes que ponerte oro! ¡Que tienes que ponerte oro! ¡Para piglet, piglet! ¡Pero pon el cargo de oro! ¡Que no despegues! ¡Que no despegues! ¡Que te pongas el oro de oro! ¡Ay, madre mía! ¡Eh! ¡Brutes, brutes, brutes! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Van por timba! ¡Van por timba! ¡No quiero! ¡No quiero morir! ¡Aprovecha! ¡Mátalos! 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 ¡Ayuda! ¡No mato! ¡Cuidado! ¡Retirada! 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 ¡Vos! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Han salido! ¡Han salido! ¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Mi pasión! ¡Mi pasión de Tikkun Nether! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Pero matarlo! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Que no se muere! ¡Uh! ¡Ay! ¡Me odias! ¡Mátalo! ¿Qué pasao? ¿Se ha zombificado por salir del Nether, no? ¿Este ya no traía? ¡Eh! Mis cosas... A ver. A ver. A ver. ¡Ponemos cosas de oro! ¡Mis cosas de oro! ¡Yo qué sé! ¡Yo no tengo nada! Los amigos brutos a todos Claro, por eso lo llaman Piglin Brute A ver, si no me equivoco, debajo de las bastiones Están aquí todas tus cosas Para que no tienes oro Para que no te ataquen los Piglins Ay, que no es un noob, tío Me traigo un noob para el manga chiquito Y el otro igual A ver, que si no me equivoco, debajo de las bastiones Suele haber oro, ¿no? Sí, hay partes de oro A ver, bajo, ahora hay que tener cuidado porque no puede haber Piglins Brute Así que vaya el rato adelante Voy a darle, no hay nadie No hay nadie, ay, bien, bien Eh, cofre, cofre, cofre Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Lo que hay aquí, lo que hay aquí ¿Me has quitado las botas? Qué sucio Qué sucio, chaval Hola, una espada de diamante Se ha quedado a sobra Hola, una espada de diamante Cuidado que no se quemer oro, eh No estás aprendiendo Porque me apunta porque me apunta que le he hecho Tengo que tengo casco que soy amigo Tranquilo A partir de ahora a partir de ahora mira tú vas a Tener esto vale y no vas a pegar a nadie por muy mal que nos mire Si es que siempre tengo dos Total Así te defiendes un poquito Vale a ver hay que buscar algún cerdo que no hayáis matado para ver si le damos oro y nos lo cambia por enderpearls Pero solo uno vamos a estar tres horas Pero es que no van con oro y los ponen nerviosos tío ¡Raptor! ¿Quieres ponerte algo de oro? Toma No se lo dicen al timba Yo no tengo la mano ¿En serio vale con la mano? ¡Claro! A ver a ver a ver a ver a ver a ver a quién le he dado oro le he dado oro a ver que me da eh que me da ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hee! ¡Vale! ¡Enderpearls! ¡Enderpearls! ¡Nos vamos a ir para el Stronghold! ¡Vamos! ¡Vamos a matar al dagón! una cosa que me he fijado por aquí vale 4 ender pez vale pues voy a hacerme los ojos de ender si no me equivoco el portal del estaba de debajo del nether no podemos verlo Está justo debajo no se puede ir encima de la maiza intentamos llegar por de forma legal o sea desde la mina Si no me gusta vamos vamos a ver si no lo encontramos picamos de ahí ya está Ah mira si está aquí si está aquí mira mira aquí no ves esto es lo que tiene que estar aquí no No lo hemos visto antes Esto es lo que sonaba Vale 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 Si si aquí es aquí es aquí es este es el portal chicos bien pues venga cuántos ojos faltan Ah faltan 3 sobradísimos Sobradísimos Hay que hay que ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Timba! ¡Timba! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame aquí! ¿Ha bajado vivo? ¿Está vivo? ¡Sí! ¿Qué es? ¡Ah se baja lento! Y yo pensaba yo pensaba me hago water drop ¡Es un minien! Es un minien Es un chiquito mira ves es como la abeja reina Vamos vamos a coserla tiros Y lo mejor es que no os puede empujar fuera porque hay barreras ¿Me rompe eso? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Me mataron! Toma le hago mucho daño ¡Ayúdame! ¡Baja! Toma! ¡Solo quedo yo! Vale aquí ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Papada! ¡Vamos! 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 Es que es tan pequeño y es super difícil no mirar los endermans Ahí 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 Buena Buena A ver, a ver Dale con la espada En la cabeza en hotel Ahí voy, no le llego Aquí, aquí Es tan chiquito que ni llegas a darle Le tengo, le tengo, le tengo ¡Ven paso Minecraft chiquito! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí! 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 ¡Lo pasé Minecraft chiquito! ¡No, lo pasamos! ¡Te vemos chiquito desde aquí arriba! Una cosa, vosotros dónde estáis que estáis aquí observando todo este espectáculo Te vemos chiquitos desde aquí arriba, mira ¡Desde aquí arriba! ¡Uf! Me lo he pasado todo, ¿dónde estáis? Desde aquí, pues te hemos visto a cero todo ¿Pero cómo aquí? En el portal ¿Cómo en el...? ¿Cómo en el portal? ¡Ven aquí lo ves, ven! ¿En serio? ¿En serio mientras estaba yo haciendo la épica batalla estabais aquí en plan vamos? ¡Claro! ¡Claro! ¡Te estábamos animando! ¡Vámona ahí! ¡Vámona aquí! ¡Vámona aquí! ¡Dame una M! ¡Salir de aquí! ¡Salir de aquí! ¡Dale! ¡Pasamos a los Minecraft! ¡Uuuuuh! ¡Pues bueno chicos! Espero que os haya gustado mucho el vídeo si queréis que hagamos más retos como este y nos podamos pasar Minecraft por cierto, ya podamos escapar de los mirados chicos ¡Ya podamos escapar! ¡Pues simplemente reventa el botón de like! ¡No! 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 ¡Todo era la trampa! ¡Todo era la trampa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos allí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!